En primer lugar, desde una perspectiva más estructural, China ya lleva más de dos décadas incentivando el desarrollo y la inversión a través de obras públicas, principalmente de la conectividad, tanto física como digital. Y esto se traduce que tiene un sistema ferroviario, también en términos aeronáuticos y terrestres, en términos de autopistas, altamente desarrollado, lo que le permite tener altos niveles de desplazamientos o desplazamientos masivos en poco tiempo. En este caso, estamos hablando de en una semana más de 120 millones de personas se van movilizando. Esto puede ser una señal positiva para la economía y el comercio chino durante este año, puesto que al no tener estas restricciones y tener toda esta infraestructura de conectividad, se pueden ir permitiendo ciertos estos desplazamientos y aumentando también la visita de los lugares más llamativos dentro de la China.